Hola, bienvenidos de regreso, soy Freddy Gabriel, y en esta oportunidad vamos a conocer la provincia de Chiriquí, así que vamos, acompáñame. Bueno, vamos a iniciar por aquí, por el pueblo de Alange, vamos a conocer el famoso templo y vamos a conocer qué más encontramos por aquí. Vamos. Parroquia Santiago de Alange, es aquí la casa y santuario del milagroso Cristo de Alange, el cual recibe miles de feligreses durante todo el año. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue las pinturas que están hechas a mano en diferentes partes del templo. Y aquí vemos al Cristo de Alange, el cual atrae a miles de feligreses durante todo el año. También caminamos y conocimos el Parque Central de Alange. Aquí también en Alange, encontramos las ciencias que están hechas a mano en diferentes partes del templo. Y aquí vemos la tienda Carta Vieja, del famoso ron Carta Vieja. Distrito de Boquete, fundado el 11 de abril de 1911, es de las ciudades de mayor crecimiento turístico y comercial, no solo de Yiriquí, sino de todo Panamá, debido a las agradables temperaturas que pueden bajar incluso hasta los 10 grados, diferente al resto del país donde las temperaturas son muy altas. Boquete también cuenta con muchos lugares históricos y monumentos a lo largo de toda la ciudad. Conocimos el nuevo y amplio Parque Central de Boquete, rodeado de mucha naturaleza y fauna, el cual atrae a muchísimas personas turistas y residentes. En la descripción del video te dejaré toda la información de cómo llegar al parque y el horario. Boquete cuenta con una gran variedad gastronómica. Tienes para elegir entre más de 50 restaurantes, ya sea comida nacional, comida española, argentina, italiana y mucho más. Te recomiendo echarte un vistazo en Google Maps y podrás encontrar la gran variedad de restaurantes que hay. Nosotros escogimos esta parrillada con un excelente spot de la vista de la faula y flora del lugar. Tampoco podríamos irnos sin probar un cafecito boqueteño, fuimos a Cotto West Stores. Otro atractivo de Boquete es que actualmente existen más de 5 plazas comerciales, con múltiples tiendas y restaurantes. Caída a la noche encontramos este centro de ventas de artesanías. Ahora conocemos la ciudad de David, fundada en 1602 con el nombre de San José de David. Es la capital de la provincia de Chiriquí. Tras la separación de Panamá de Colombia, David tuvo un crecimiento fugaz, siendo punto terminal el ferrocarril de Chiriquí. Su zona histórica está en el barrio Bolívar, donde encontraremos... La catedral de San José de David. El casco antiguo de David. Antiguo museo Domingo de Ovaldía. Museo del Barrio y la Antigüedad. La casona. No podíamos irnos sin probar el mono en Bijao Chiriquano. Antiguo método de transporte para la comida de los trabajadores de aquella época. David también cuenta con diferentes monumentos a lo largo de toda la ciudad y también con parques. También paramos a hallar unas fotos en la feria de David. Ahora nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de David. Es el Parque Miguel Cervantes, en el centro de la ciudad. Frente al Parque Miguel Cervantes, encontramos la parroquia La Sagrada Familia. Como visitamos en Fiestas Patrias, tuvimos la oportunidad de ver un vistoso desfile de carretas. En el canal hay un video referente a él. Por último, visitamos los distritos de Bugaba y Boquerón. Gracias por ver el video. Y hemos llegado al final de este video. Espero les haya encantado como a mí. No olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal para más aventuras. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!